Duany, tú sabes que uno, cuando comienza a meter la pata de esa manera, tú pierdes crevidilidad. Dime, no llega a eso, abusador, hoy domingo. De verdad, yo creo que yo estoy de que me falten el respeto. Hermano mío, oiga, 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 escúcheme, mire, escúcheme, para que usted tenga una idea, no es para anularlo, pero mire, después de Santiago Matías haciendo contenido, para mí siete días a la semana y buscar siete días a la semana y hablar y mantener la plataforma activa siempre, porque no es que se ande inventando, no es que aquí se, aquí se escarba la vaina y tú me pones ese abusador a hacer esos bochites asesinos. Dice Ángel Luis TV que acaba de poner 2000 views, dice, creaste, Grey, creaste, Grey, tú creaste un monstruo. Ay, 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 ay. Pero nada, vamos al contenido, mira, ahí está. Ey, pero viste, señores, te voy a decir algo, Luis. La gente, cuando ya el público no está en ellos, se queda callado y tranquilo y no sale, después de tanto tiempo, hablar con aquí el disparate. Me dio pena ver a Ana Carolina dando explicaciones, ¿verdad?, de una foto que publicó la mamá, la mamá de la esposa del padre del niño. Oye esto, entonces, yo creo como que le han entrado, se la han comido, porque la gente no le ve lógica a que ella salga a esta altura de juego, venir a tocar ese tema, hablar de eso. O sea, a nadie le importa, a nadie le importa esa vaina. Mira, Duane, oye lo que te voy a decir. Sí. Sonará un poco cruel. Sonará un poco cruel, pero oye, su sonido hace rato que pasó. Su sonido hace rato que pasó. Y su hija hace rato que metió la pata. Porque yo te voy a decir algo. Sí. Hay que tener mucho valor para cuando usted mete la pata, salir a hablar disparate, porque ¿a quién le importa eso? Sí. Ahora, deja eso tranquilo. Ya tu hija metió la pata, no importa quién sea, jolá sea el presidente de la república. Cierto. Ya metió la pata, ¿por qué él que da tantas explicaciones? Porque mientras más tú la mueves, imagínese. Pero oye esto, aparte. Que voy a demandar, que voy a hacer esto, que voy a hacer otro, porque tú publicaste. Mi hermana, quien publicó esa foto, fue un familiar también, porque es lo mismo que ahora mismo está pasando con Karol G, con la Yailin y con Manuel, fue su papá que demanda a su papá. Exacto, exacto. Para ver cómo te va a ir en la corte. Se le están comiendo porque ella ha buscado un sonido con algo pendejo, pero no solo eso. Ella dice que ahora que ella se siente, que qué bueno que su hija metió la pata, porque ahora ella se siente con su nieto, que es la mujer más feliz del mundo. O sea, ella apoya ahora, después que el nieto está, que su hija haya metido la pata. Oye, que ella se siente. Pero tú no estás oyendo. Oye, qué disparate. Pero Duany, 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 oye esta. El que tiene un poco de inteligencia. Sí. El que tiene un poco de inteligencia y vio la entrevista, porque yo la vi, o sea, vi la en live. Sí. Oye lo que ella dice. Oye, oye qué palabra más profunda. Sí. No porque mi hija me dijo que tuvo una relación de una semana, Duany. Sí, una semana. Y quedó embarazada una semana. Sí, en una semana. En una semana. Mira, Duany. Duany, mira. Yo voy, yo soy creyente. Escúchame lo que te voy a decir, que esto es muy fuerte. Sí. Yo sé que tu público, tu público, hay muchos que son creyentes. Pero lo que está hecho en este mundo es para utilizarlo. ¿Cómo yo siendo mujer, yo, tal vez yo digo eso porque soy hombre, pero yo siendo mujer que me haya revolcado con una persona, por lo que sea, y me paso un error así, habiendo tantos medios. Siendo usted lo que usted, yo busco los medios de cómo resolverlo, pero esta sale orgullosamente. No, porque mi hija, yo no, yo no voy a, ni voy a favor, ni voy en contra. Lógico. Dice que un corte de, tú sabes, de cortar aquello, para no decirlo aquí. Sí, pero por lo menos. Pero. Sí, por lo menos. Hermana, pero cuídese, deje de estar hablando disparate. Exacto. Oye, qué ridícula se siente ella. Una semana, oye, una semana quedó embarazada y toda la vaina, de un hombre ajeno. Pero por lo menos. Abusadora, quédate callada. Pero por lo menos, bueno, ya mi hija metió la pata, el niño está, yo me siento orgullosa de mi nieto. Pero ella dice que qué bueno, que qué bueno que a su hija le pasó eso. Oye, tú estás yendo jamás. No, pero. Qué ignorancia. Pero no tanto eso, Duane. Sí, sí. Decir que fue una, decir que fue una relación de una semana. Sí, está fuerte. ¿Cómo dientro tú vas a quedar cogida en una semana con un tigre que tú no conoces? Está fuerte, está fuerte. No, porque fue que él se dejó de la pareja que tenía, en esa semana se juntó con la mía, luego se dejó de la mía y volvió con la otra persona. Guau, que, que, mira. Oye, 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 la falta de educación, claro que sí, Erick. Mientras, mientras ella estaba, ¿verdad?, privando en artista, viajando, que ella lo dijo, que viajaba mucho, yendo mucho a Miami, y los hijos, bien, gracias. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú estás viviendo tu película, que en el caso de ella que estaba viviendo su película, ¿verdad? Su película estaba viviendo, y los hijos hacían lo que le daba la gana. O sea, ese tipo de cosas, es cierto, hay veces, hay hijos que tú estás encima de ellos y te salen rebeldes, no hay forma de tú controlarlo, pero en su gran mayoría porque tú te descuidas, también tú te descuidas. Duany, Duany, cuando usted toma, míreme, cuando usted toma un poco de fama, sea por las redes, sea de artitaje, o sea, hablando de disparate, como nosotros hablamos, plume burro, todos los días aquí, pero ya usted es conocido, y cuando usted es conocido y viene con un hijo adolescente, atrás, ya que también dice que a los 17 años, a los 15 años ya dice que está haciendo ho, oiga, palabra dicha por ella misma que a los 17, 16, ya esa tipa estaba en discoteca metía, viendo todo apartado, tú no podías esperar menos de ahí, menos de ahí, no podías esperar. Entonces, no hay forma de justificar nada mejor que de ese callar. Cierto, cierto, cierto. Y ya, para que, además, mire ese tema, ese tema tumba, lo que yo ni me interesa es esa vaina. Sí, sí, vamos a soltar a la Carolina. Eso es lo que da rabia, esa vaina. No debió, en fin, en fin, ya para cerrarlo, no debió hacerse live, no había necesidad de usted explicar lo que ya todo el mundo sabe que pasó. Vamos allá. Coño, el mayor, bro. Ay, 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 viste al mayor clásico dando grito. Lo vi, lo vi en un video dando grito. Guau. Mi hermano, mira lo que pasa, Juan. Sí, se metió feo la vaina. Sin apoyar, mira, sin apoyar, sin defender, sin a favor ni nada. Sí. Pero, contra él, lo difícil de todo eso es que ninguna de esas dos gentes han sonado con show de esa magnitud. No hay un arraigo que usted pueda decir, está bueno que le pase porque ya no tenían jarto. Sí. Contra él, porque ahí está, yo te voy a mentir a una par de gente. Sí. Ahí está la mami Jordan para salir de ella. Ahí está la mami Kim para salir de ella. Pero. Ahí hay un par de gente. Pero. Pero no, no, escúchame, escúchame. Mi opinión personal. Te la respeto. Yo te estoy diciendo mi opinión. Porque son gente, son gente que andan azarando, Duany. Sí, sí. Son gente que andan azarando, son gente, ahí hay un honguito que ya, vamos a ver la nueva faceta de él. Ahí está el que está preso ahora también, el otro. Dilo, 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 dilo. Son gente, sí, son gente que vienen azarando con la sociedad, son gente que vienen azarando contra, contra bien timarias, queriéndose llevar el mundo por delante. Entonces tú dices, diantra, sí, qué bueno para que se calme, pero hay esta gente que está bien en la magnitud del problema, pero que no, nunca han sonado con eso, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso igual que yo mañana, ni Dios lo quiera, y salga en una noticia contra el Duany, le di una tabaná y se embrujó y el tipo, y te dice, pero venga acá, pero que Duany nunca ha sonado, nunca ha sonado siendo violento. ¿Tú me entiendes? Exacto, no, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Qué pasó ahí? Pero, espérate, espérate, pero ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Hasta dónde tú quieres llegar con lo que estás diciendo? Que me da, me da, me da, o sea, que si fueran las leyes, escúchame Duany, si fueran como las leyes de aquí, de Estados Unidos, cuando a ti te llevan preso, por X o H o R, Aquí, cuando tú tienes récord limpio, no es que te van a soltar, no es que te van a, 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 pero te dan oportunidades a tú reflexionar, aquí te joden cuando, aquí te joden cuando tú eres irresidente, irresidente para atrás, que ya tú has tenido problemas con esa magnitud. Entonces, ¿tú me quieres decir que a esa mujer había que darle una oportunidad, pese a, a, a las heridas que tenía? No, 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 no digo que había que darle una oportunidad, pero que, no es que digo que había que darle una oportunidad, pero que todavía, contó y sabiendo nosotros la gravedad del asunto. Sí. Vuelvo y te repito que da pena porque anda un hombre atrás que quiere a su mujer, no sé, no sé si es falacia o lo que sea, que no lo creo. Sí, pero que. No lo creo. Sí, pero como una agresión. Ay, Flor de Roto, Flor de Roto, acaba de poner 5 mil views. Duany, Duany, entiéndenos. Dice, entiéndonos, llenos, ¿eh? Ay, Dios mío. Yo sé, yo sé, para que ustedes no me entienden, ni tú ni Jané. Es difícil, es difícil, porque es una familia, es una familia, mira, al fin y al cabo, Duany. Gerardo, Gerardo, después le explico a ti a Jané, después le explico, dale, sigue, sigue, sigue. Mira, Duany, a donde yo quiero caer, a donde yo quiero caer definitivamente, que da pena, porque esa gente nunca han sonado con ningún tipo de problema, ningún tipo de bochinche, de pleito, de nada. Sí. Que lo tengan guardado ya, está bien, y salió de esa manera. Sí. Está bien, pero allí deberían de tener un poco más de respeto y más de privacidad. La clínica, todo lo que sea público, deberían tener un poco más de privacidad, de respeto y cuidar su legado, porque mira, ese problema está ahora mismo, porque simplemente una enfermera subió esos videos. Ah, pero ajá, pero hay una agresión en el medio, hay una agresión y la justicia, la justicia tiene que ser otra, ok, está bien, el mayor está sufriendo, hay dolor, pero lamentablemente son casos que la justicia debe de intervenir, porque hay que salvaguardar vidas, lamentablemente. Porque tú no puedes dejar eso, tú no puedes dejar eso a mangas por hombros, eso eran los tiempos de antes, mi vida. Duany. Eric, yo entiendo, Eric, Jané, Geraldo, yo entiendo, pero también sé lo que estoy haciendo, llévense de mí, sigue, sigue, sigue. Duany, yo entiendo que tienen que tomar justicia, pero allí hay miles de casos que no le hacen caso simplemente por la persona que va a poner, ni van. Bueno, lamentablemente, este es nuestro país, y tú lo conoces y tú sabes cómo es. Ya, exactamente. Otro tema. O murió ese tema ahí, pero tú no sabes casi. Otro tema para cerrar, Honguito Gua, supuestamente dije que había chocado uno, pero eso es mentira, porque yo vi que él no iba manejando en ese vehículo. Pero ya le están fuñendo la vida, ojalá que no se haga una rutina, que este tipo de cosas salgan a la luz pública porque le van a hacer daño. Y a mí me late, a mí, a Duany, a Duany, me late que Honguito sí quiere hacer las cosas bien. Puede ser que esté tirando cuartos para arriba, que es el bulto que hace en los urbanos, pero de ahí a que él le va a poner la mano a Honguía, yo creo que él se va a cuidar en esta vuelta mucho de eso. Mucho de eso. ¿Tú quieres saber algo? Dime. ¿Tú quieres saber algo? Dime. Para mí, eso es un sonido. Lo del... Para aprender. Lo de su... Para aprender más, sí, porque mira lo que pasa, Duany. Es una estrategia. Sí. Es una estrategia de ellos mismos porque Honguito siempre ha sonado, siempre ha sonado con lo mal hecho. Un guía, un lai, una bebida, una mujer. Un guía, un lai, una mujer. ¿Qué pasa? Acaba de salir y él no ha tenido esa notoriedad tan grande y ese... ¿Cómo que no? Ese arratre. ¿Pero cómo que no? Ese arratre. ¿Cómo que no? No, no, no. Pero como lo tenía antes. Espérate, espérate, que este contenido lo estamos haciendo los dos. ¿Cómo que no? Y el primer sonido fue que le dieron 10 mil dólares por una actividad en Santiago. Lo primero. ¿Usted lo vio ese recibo? Pero estamos hablando del sonido, no estoy hablando de que le dieron el dinero. No, está bien, pero está bien, volvemos a lo mismo. Sí. No lo vimos. Pero estamos hablando del sonido, no que si se lo dieron sí o no. Estamos hablando de que provocó sonido, porque se duró una semana hablando... Exactamente provocó sonido. Ah, entonces provocó sonido. Provocó sonido, pero no a la magnitud, Duany. Sí. No a la magnitud que él estaba impuesto a hacerlo. Recuérdate que Honguito salió, Honguito cayó preso con tres dicos pegados, número uno casi, en el país. No internacional, no, número uno en el país. O sea, él estaba en su auge y así es que quieren ponerlo para atrás a él. Él está bien. Honguito está bien, Honguito está bien, Honguito está bien. Bien, bueno, ya, gracias. Mi hermano Luis, un abrazo. No hay problema. Bendiciones. Abul. Ahí estaba mi hermano Luis en New Jersey. Vamos allá, señores. Necesito, atención, Erika, atención, Yaneta, atención, Geraldo. Necesito hacer cortes, porque no pude hacer cortes en el día de ayer. No pude, porque me concentro mucho en los super chat y en la chelcha del chat. Entonces, eso me ensucia un poquito los cortes. Tengo que tratar de hacer los cortes de vez en cuando limpio, señores. La chelcha es buena, gracias a Flor de Roto, gracias a los super chat, que van a estar agradecidos toda la vida. Pero también necesito a veces hacer unos cuantos cortes. Pero seguimos recibiendo las llamadas, señores. Está en la plataforma del contenido. Al 809-319-0467. Entiendo, gracias, Eri, por entenderme. Pero claro que los super chat son siempre, siempre bienvenidos en esta plataforma. Ahí está. Seguimos recibiendo las llamadas. Al 809-319-0467. Hello, buenas. Necesito llamada de Puerto... Hello, buenas. Dime a ver tu ánimo, hermano. ¡Ay! Ahí está mi hermano, el Cuba. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuente, cuente, perdido. Primero, bendiciones y saludos para todos en la plataforma. Y espero que todo esté bien y que Dios bendiga mucho a todas las personas en la plataforma. Amén, amén. Gracias. Gracias por llamar, hermano. Te quiero y tú lo sabes. Duany, vamos a darle un poquitico a la mujer del mayor. Un poquitico. Vamos a hacer un contenido rápido aquí. Dale, dale. Esta plataforma es tuya. Tómate tu tiempo. Dale. Duany, la mujer del mayor tiene una tentativa de asesinato con premeditación. Con premeditación. Premeditado. Premeditado y se dice y alevosía. Y intentativa de asesinato porque cuando tú das más de una puñalada. Sí. Porque si tú das una, tú dite una, está bien. Pero si tú das una y dos, ya tú estás dando. Sí. Claro, claro. Ahí estamos hablando que hay más de cinco o diez años para echarle. Porque si no le vamos a echar cinco años a esa mujer por catorce puñaladas. ¿Qué le vamos a hacer a Emilio? ¿Qué le vamos a hacer a Emilio, señores, que está preso y no le ha dado una puñalada a nadie? Ya Emilio está en su casa, por si acaso. Con grillete. Pero bueno, se echó una temporada. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Le van a echar más a Dillon Baby que a ella, que Dillon Baby no le ha dado una puñalada a nadie. Le van a echar más que a ella, que ella dio catorce puñaladas. Ay, buen punto de vista el tuyo, Cuba, ¿eh? Cierto, pero tú sabes que... ¿Por qué? Pero tú conoces un poco de nuestra justicia, ¿eh? Es mujer, es porque es mujer. Entonces, si es mujer, no importa. Vamos a ver, no. No, ella dio las puñaladas porque el mayor le dio una galleta. Coño, ¿y por qué no dejó al mayor cuando el mayor le dio la galleta? Ahí mismo lo dejo. Exacto, cierto. Pero yo lo dije ahorita. Yo lo dije. Yo lo dije ahorita. A la primera puesta, a la primera puesta de mano, ahí mismo tenía que dejarlo. Ahí mismo. Tú sabes por qué no lo deja Duani? Porque es mayor, porque hay dinero, porque hay vaganería, porque hay farándula. Y se le aguanta lo que sea, que después decimos que es el hombre el abusador. No, el hombre no es el abusador, la hermana mía. Tú fuiste la que te quedaste ahí aguantando tu abuso. Exacto. Por tres pesos. Para que te llenaran la barriga, para hacerte la farandulera, para hacerte la mojo a cana. Hace falta que le echen 15, Duani. 15 seguidos de pegueta. Ay, 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 ay. Bueno, buen punto el tuyo, ¿eh? Claro y conciso. Mira, no habíamos pensado eso. No habíamos comparado con los otros casos. Tres meses, pero le cantaron tres meses de coerción. Tres, tres. Pero, pero, ¿cómo tres meses de coerción? Y el doctorcito tiene un año y no le dio una puñal a nadie. Sí, sí. Están diciendo en el chat que le baje un poquito, que te ve muy chillón, que te ve peleando solo. Ahí, ahí, dale, sigue, 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 sigue. Y los otros, vámonos un momentico con Honguito, Duani, un momentico nomás, para yo dejarte ya y que otro llame, Duani. Quiero hacer esto rápido. Sí. Duani. Sí. Duani, Honguito va a ser el dueño de RD. Yo te lo dije hace tiempo ya. Es verdad, es verdad, es verdad. Te dije, cuando salgas de la prisión, Duani, aguanta que viene con el sonido más duro que tú puedas ver. Y así. Duani, el tipo se volvió a ti, gire. Sí. El tipo, tú lo viste ahí en una entrevista ahí. Sí, sí. No es un muchacho. Viste cómo se manejó con a los foques. Viste cómo se manejó la entrevista. Y me gustó. Ya estamos hablando. Duani, es que cuando tú vas a prisión, Duani, más cuando tú vas a prisión siendo menor de edad, cuando tú vas a prisión, Duani, las cosas no son un juego. Ahí tú aprendes obligado. Sí. Tienes que aprender. Sí, 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 sí. Tienes que aprender. Los tigres ahí te enseñan obligado. Y nadie sale mejor que como entró a la cárcel. Es mentira. De ahí se sale peor. Mucho peor, Duani. Tú entiendes que Honguito como tal no hay tal arrepentimiento. Tú entiendes que Honguito, según vaya avanzando el tiempo, se va a poner peor que como entró a la cárcel. Es lo que tú estás diciendo. No, Duani, mira, Duani, yo te voy a explicar. Cuando uno está acabado de salir de la cárcel, Duani, cuando uno tiene una causa pendiente, uno siempre se porta bien porque nadie quiere estar preso. Pero el tigreaje que tú aprendiste allí, eso no se olvida, Duani. Eso está ahí en el disco duro para toda la vida. O sea, tú estás diciendo que él va a volver a delinquir a lo mismo que hacía. Su vagabundería, su cheta, su vaina. Es que Duani, el sistema lo volvió delincuente desde niño. Tú crees que porque estuvo seis meses en Nazario con delincuente, se le va a quitar la delincuencia. Pero no podemos. Duani, si yo te pongo a hablar. ¿Cómo? Pero no podemos darle el beneficio de la duda de que en verdad quiera cambiar porque puede pasar. O no hay, o no hay. Y no hay gente que han cambiado. Hay gente que han cambiado. ¿Y por qué con él no? Atiende para acá, Duani. Nadie que sea tigre cambia a papaliguayo. El alacrán pica por instinto. Y tú puedes decirle lo que tú quieras, tratarlo como tú quieras, que al final te va a picar porque ese es su instinto. El que es bandido desde chiquito, como honguito, desgraciadamente, que el sistema lo convirtió en bandido. Eso no se le quita, Duani. Eso puede aguantar un poquito, pero fíjate que al final tú lo vas a ver con un tabaco en la 42 porque él es de ahí. Pero ¿y estos testimonios que yo he visto en algunos videos de gente que dicen, fulano fue ex delincuente? Gente que yo lo he visto, incluso que son hasta pastores. Escúchame. Gente que son hasta pastores hoy en día. Gente transformada. Porque Dios lo puede hacer todo. Vamos a darle el beneficio de la duda. No lo condenemos. Vamos a darle la oportunidad. Te voy a responder, Duani, te voy a responder. Duani, no hay un pastor en República Dominicana que no sea un delincuente. Todos son unos delincuentes. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Que yo conozco pastores que son muy serios. Bueno. No, no, cuidado. Está bien. Ahí no, ahí no, ahí no. No te metas para allá. Los que tú conoces que están en la sombra. Sí. Atiende un momento. Los que tú conoces que están en la sombra. Eso puede ser que sean perfectos. Yo te digo los que están en la palestra. Todos los pastores estos que están en la palestra. Toda esa gente son unos delincuentados y están atrás de su dinero. Bueno, tú lo dijiste, los que están en la palestra. Pero yo, yo, yo conozco. Yo, yo, Duani conoce. Yo conozco dos o tres que son serios, señores. Serios. Serios. Es que el pastor serio, Duani, el pastor serio tiene una casita de un bohío en el campo y predica el aire libre. Eso es un pastor serio. Bueno. Pero cuando un pastor tiene un Mercedes, una casa de tres pisos en la ciudad, y ahí no hay seriedad, Duani. Mira, mira, Javier Ortiz, el comediante de telemicro, el que imita Antonio Ríos, él tiene un hermano que es pastor y ese sale a pedir para llevarle a la gente y él está de que le den. Eso es un pastor. Y él está de que le den, que se lo digo yo. Él está de que le den. Ese señor. Y tú lo vives recogiendo para llevarle a los que no tienen y juntando gente, niños de la calle para darle comida, vaina. Y él no tiene ni vive cómodo tampoco. Para que lo sepan. Ese es felicista. Cuidado con eso. No, yo no te digo que no existan sus pastores, que de condición son personas leales. Poquitos, pero hay. Está bien, ahí estamos perfectos. Estamos 100% de acuerdo entre tú y yo. Hay poquitos. Los hay, pero son muy poquitos. Exacto. Vamos a ser justos. Déjame darle un poquito a Luisín, Duani. Dale. Esto es tuyo. Luisín, Luisín, tú no tienes nada que discutir, Luisín. Luisín, primero, usted era una vieja. Ya una. Ese es el número uno. Usted está de retirada. Tú no tienes que meterte en candela con los chamacos, Luisín. Luisín, como dice Foque, usted es un segundón del boli. Usted no es jefe. Usted no es dueño de nada. Ay, Dios mío. Manolai. Manolai que mete 25 gente en un en vivo. 25. Tiene más que tú. ¿Qué sueño es tu plataforma? Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Quíteselo. Pero ¿y de qué está hablando Luisín? No, de que yo tuve. De que yo tuve. No, tuviste. No, eso no vale. Lo que tú tengas. Luisín es pobre en República Dominicana. Y un enganchado, como dice Foque. Pobre. ¿A qué tú le llamas pobre? Porque Luisín tiene su dinero, ¿eh? Hay que ver de qué tú le llamas. Es un pobre, Duani. Duani, comparado con cualquier artista en República Dominicana, Luisín es extremadamente pobre. Pero ¿en qué sentido tú lo dices? ¿En qué sentido? ¿En todo lo sentido? ¿Económico, material, mental? ¿Qué? Pero dime, ¿en qué? Defíneme. Duani, él es pobre hasta de espíritu, Duani. Porque si tú criticas al que está por arriba de ti, usted es pobre hasta de espíritu. ¿Quién está por arriba de Luisín? Espérate, que estás poniendo huevos. ¿Quién está por arriba de Luisín? Oye, pero Foque, Duani, Foque está a un millón de millas por arriba de Luisín. Pero ¿en qué sentido? Un millón de millas. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Dime. En todo lo que tú quieras. No, no. En creatividad, miren, en creatividad, en dinero, en seguidores, en respeto, en multitud, en todo lo que tú quieras, en todo lo que tú quieras. ¿A qué tú le llamas? Tú pones a Luisín a hablar. Ajá. ¿Cómo? ¿A qué tú le llamas creatividad? Vamos a ver, ¿a qué? ¿A qué tú le llamas creatividad? No, pero la creatividad más grande de la República Dominicana la tiene Foque. ¿Pero en qué sentido? Que tiene 96 años y tiene como 15 años arriba del caballo. No, no, cuidado. Tienes que tener cuidado, Cuba, eh. Cuidado con lo que dice. Cuidado. Son dos tipos de personas diferentes que en este momento están enfrentadas por disparates. Pero cuidado. Cuidado. A nivel intelectual. A nivel intelectual. A nivel intelectual. Óyeme. A nivel intelectual. A nivel de cultura general. Luisín le lleva a la media. Ahora que Santiago se haga a mirar con un paquete de malas palabras y de improperios que diga. Eso es otra cosa. Pero son dos tipos de personas diferentes en todos los sentidos. Cuidado. No hable de eso, Duario. Cuidado. Habla de la historia de la vida. Cuando Luisín muera y Foque muera en 40 años. ¿Quién logró más en su vida? Es que depende a lo que tú te refieras. Pero dime qué ha logrado Luisín. Ni un logro de Luisín. Porque supuestamente Luisín nunca ha tenido ni una mesita para vender croquete a la República Dominicana. Acuérdate que Luisín, empresario, ha sido diputado. Luisín. Ese Luisín que estuve ahí. Exitoso. Exitoso. Exitoso en los medios de comunicación. Exitoso. Exitoso. Ha trabajado con los más grandes. Dígase Freddy Veragoyco, entre otros. Jochi Santos. Cuidado. Cuidado. Óyeme. Óyeme. No te lleve. No te lleve de esto de que tú ves en las redes. Santiago. Ahora que Santiago es el número uno de las redes en su género. Cierto. Cierto. En sus redes. Pero no más de ahí. 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 Atiéndeme. 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 Tú pones a los foques en un teatro. A dar una conferencia. Y pon a Luisín en un teatro. A dar una conferencia. El mismo día. A la misma hora. A la de Luisín no va nadie. Foques. Ahí no va nadie. Porque te van a ir dos tipos de públicos. Te van a ir dos tipos de públicos. Oye. ¿Para dónde va Luisín? Te va a ir el público del Bajo Mundo. Pero donde Luisín va a ir el público más fino. Más selectivo. ¿Qué pasa? Cuidado. Cuba. 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 Mira. Mira lo que te voy a decir. Ajá. Esos son comentarios clasistas. Es que Luis. Son comentarios clasistas. Se está poniendo foques. Es que. Una clase baja. Es que Luisín no vive de las redes. Que Luisín no vive de las redes. Luisín no vive de las redes. Él no. Él no se mantiene de las redes. Él no vive de eso. Es que Luisín no se mantiene de nada. ¿De qué se mantiene Luisín? Dime cuál es el negocio de Luisín. Ok. Quítale. Dime el negocio de Luisín cuál es. Ok. Ok. Quítale las redes a Santiago. Quítasela. Y saquemos a Luisín de las redes también. El contenido controversial Cuba. Flor derroto. Acaba de poner dos mil. Dos mil views. Óyeme. Óyeme. Escúchame a mí. Sácalo a los dos. ¿Cuál se muere de hambre? Sácalo a los dos. Duany. Tú pones. Yo estoy seguro que tú pones a los foques. Y a Luisín en Cuba. Ahora mismo. Yo los mando para Cuba. A los dos en cero. Y en cinco años. Foque, foque. Y Luisín está muerto de hambre. No. Te lo digo yo. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, te faltó un poquito. Yo sé que tú estás bien empapado de lo que pasa en el país. Pero con Luisín y Foque, te está equivocando demasiado. Demasiado. Créeme. Es que. Te está equivocando demasiado. Yo me he ido. Yo me he ido por los triunfos. No por lo que fue y no es. Yo por lo que es ahora en el momento. Es que cada quien en su área. No. Es que no. Es que no. Bueno. Yo respeto. Es que Duany. Duany. Sí. Duany, que ya no lo estoy criticando a Foque. Ajá. ¿Qué gana es criticando a Foque? Jodiendo. Él lo ha dicho. Jodiendo. Los 30 mil pesos que el boli le da. Eso es lo que él gana. Los 35 mil pesos que el boli le da. Pero no le hacen falta. Créeme que no le hacen falta. Pero ¿y para qué lo hace? ¿Qué es lo que yo me entiendo? Para joder. Para divertirse. Él lo ha dicho. Para joder. Ah, pero cuando Foque. Cuando Foque lo hace para joder. Sí es un problema. Es que es invidioso. Es que es Luisín. Quien se lo coge a pecho. Y en serio. Es Santiago. Porque Santiago todo se lo coge a pecho. No. Santiago todo se lo coge a pecho. Sí. 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 Lo que pasa en República Dominicana. Es que ustedes son clasistas. Y ustedes se la dan toda. Al que está ahí arriba. Y al que está abajo. No se la quieren dar. Al que está abajo. O es vendedor de estupefacientes. O es lavador. No, no, no. El que está arriba también. No, no, no. No, no, no. Yo no he dicho eso aquí. Aquí no se ha dicho eso. Hay que reconocer. Yo he dicho República Dominicana. Sí, pero hay que reconocer. Hay que reconocerle que Santiago en las redes es el rey de su vaina. Yo relajo mucho aquí. Pero hay que decir las verdades. La diferencia entre Luisín y Santiago. Lo he dicho en otras ocasiones. Es del cielo a la tierra. Muy del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Sí, sí. Muy, 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 muy. Mira, dice Janet Villa que acaba de poner. Janet Villa que acaba de poner Luisín. Millonario de cuna. Dueño de medios Cibao. Ahí. Eso, eso es lo que yo te digo. Tú a nivel. Ahí es donde no hay una comparación. Dueño de medios Cibao. Ya tú sabes el empresario que es Luisín, ¿verdad? Lo que te acabo de decir. El empresario que es Luisín. Te voy a responder a eso. Ahí es donde no hay comparación. Cuando tú naciste millonario y no has hecho crecer tu fortuna, al revés, lo que la has gastado. Y yo que nací pobre, me he hecho millonario. ¿Quién tiene más mérito? ¿El que nació pobre y se hizo millonario o el que nació millonario y se ha quedado sin los millones? Hablando caca en otra plataforma. Bueno, tiene. ¿Quién tiene más mérito? Bueno, tiene mérito por ese lado, por lo que tú estás diciendo, Santiago. Pero también hay que darle mérito a Luisín, que también le da muchos empleados, ¿verdad? A través de las empresas de sus padres, a mucha gente. Eso también conlleva mérito. Ah, pero eso me de él. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste, Ronnie. Y Luisín, y Luisín no pone, no pone en tela de juicio, no incide en esta sociedad, básicamente en la juventud, en cosas negativas, como dicen por ahí. Como dicen por ahí. ¿Eh? No incide. Te voy a aclarar ese aspecto, Ronnie. Te voy a aclarar eso y vamos a debatir de eso un poquito. Ajá. Yo no creo que el foque sea el que desarrolle el aspecto negativo de la sociedad. Dicen por ahí, no lo digo yo. Dicen por ahí, no lo digo yo. Yo sé que no, pero con mi punto de vista, mi punto de vista, es que todo el sistema en República Dominicana es el gobierno, Ronnie. No es foque. Eso lo sabemos. Porque es un chícharo, es un saco de chícharo. Eso lo sabemos. De eso no hay duda, eso lo sabemos, Cuba. Entonces, ¿por qué queremos echarle la culpa al de chícharo? Y no le echamos la culpa al saco de chícharo. Bueno, gracias, Cuba, mi hermano mío. Te quiero. Cuídense, muchas bendiciones para todos. Cuídense mucho. Bendiciones. Que Dios bendiga. Un abrazo. Ahora parezca más a menudo. Me encanta hacer los contenidos contigo, porque tú eres muy frontal. Lo último, lo último que voy a decir, Manolo Lambonazo. Ay, 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 con Manolo. Diablo, hasta Manolo. Este es Cuba. Esto es fácil, señores. Seguimos recibiendo las llamadas. El 809-319-0467. Hello, buenas. Ay, estoy tan bueno. Hello, buenas. Adiós.